¡Hola, gente linda! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos un día más con Era Heavy. Como pueden ver, atrás de la pantalla tenemos un invitado o un pequeño intruso acá. Es que de verdad no he podido grabar nada estos días y me animé súper a hacer este video. Como pueden ver, no tengo maquillaje aún. Y entonces, bueno, mudé mi estudio, o sea, el arito caserito más la cámara. Y como es poquito maquillaje que voy a utilizar, entonces lo mudé al cuartico para tener cerca al moñeño y que se quede tranquilito mientras yo estoy grabando el video. Entonces, lo primero que voy a hacer es preparar mi piel porque hoy voy a hacer un reto que vi en Kawaii Doll y me gustó muchísimo porque ella realizó su maquillaje prácticamente completo, excepto lo que fue la piel, por supuesto. Con una sombra. Era una sombra de Bisú. Aquí en Venezuela no se ve esa marca. Ella dice que era un rubor, pero de verdad pigmentaba muchísimo. Parecía totalmente una sombra de ojos porque pigmentaba realmente mucho. Y el tono era así como vino tinto. Un tono espectacular. Me encantó porque era entre neutro y colorido porque es, o sea, viene del rojo pero a la vez es fuerte. Y ese tono me encantó porque a pesar que es un tono, lo utilizo en las cejas pero como era oscuro quedaba súper bien. Por supuesto en los ojos. Incluso realizó esta técnica que es contorno y blush al mismo tiempo. Lo realizó y también los labios. Pero ya estaba pensando que yo no tengo como una sombra individual como de ese tono súper chévere y versátil. Pero tengo un regalito que me trajeron de Colombia y es de la marca Vogue Cosmetics. Que es este trío de sombras que me encantó muchísimo. Es en el tono Expreso 06. Y puedes ver estas sombritas que trae. No es un solo tono. Tal vez me anime a hacerla en otro. Pero entonces hoy me gustó probar estas sombras que me encantan. Los tonos súper versátiles. Entonces el reto de hoy es hacernos el maquillaje completo solamente con este trío de sombras. Como puedes observar, tiene este que es como un tono cafecito oscuro. Este que es entre salmón y rosita pero es perladito. Y este tono que es como un tono súper neutro. O sea, es como entre gris y beige. Es un tono súper neutro y me encantó súper ese tono. Entonces vamos a utilizar solamente este trío de sombras para realizarnos el maquillaje entero. Excepto la piel, por supuesto. Entonces yo me voy a realizar la piel fuera de cámara, creo. Y volvemos con el reto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!